Ay, la luz de tus ojos, ay, luna, mi pobre pita, tu discapulsa es el verbo. En noches sin locura, iluminando el cielo, como un rayito de oro de luna, en noches sin locura, iluminando el cielo, como un rayito de oro de luna, en noches sin locura, iluminando el cielo, como un rayito de oro de luna, en noches sin locura, iluminando el cielo, como un rayito de oro de luna, en noches sin locura, iluminando el cielo, como un rayito de oro de luna, en noches sin locura, iluminando el cielo, como un rayito de oro de luna, en noches sin locura, iluminando el cielo, iluminando el cielo, eluminando el cielo, como un rayito de oro de luna, ¡Gracias!